No soy insensible, no lloro fácilmente, pero mis lágrimas han llegado e impotente me inundaron. Permitidme que ponga una lágrima, en esta canción que canto, una lágrima que no podrá apagar, el incendio en la gran ciudad, unas torres que ofrecían lo mejor, para vivir con alegría y confort, y que acabaron envueltas en llamas, en pocos instantes, una gran flama. No soy insensible, no lloro fácilmente, pero mis lágrimas han llegado e impotente me inundaron e impotente me inundaron. No lloro fácilmente, pero mis lágrimas han llegado e impotente me inundaron e impotente me inundaron.